Prácticamente fue una viuda negra, habían dicho las informaciones que se daban con la tradición popular o la historia, porque estaban los registros en los periodos de la época, que había matado a su primer marido, segundo marido, por eso me cuesta contar esa parte, pero el asunto es de que, y también decía que, también es un tránsito también al tema de la república, en el sentido de que, inclusive decía que, se decía que tenía a unos niños que prácticamente los tenían como esclavos, hasta tuvieron que, a través de la fuerza mayor, abrir el espacio, y decían, ¿cómo puede ser que una señora de linaje no la reconozcan? Y ya no había esclavitud, y ya seguía esclavizando niños, y Lucía decía que también enterraba a sus sirvientes vivos, pero regiamente vestidos, como para disimular, ¿no? No sé qué cara tendría, o sea, a sus sirvientes, es patético. Con el tiempo también va a vivir un señor Tobar, que fue ni más ni menos, conoce a María, a María, a la que, es una investigadora, hija de un diplomático, Rostorosky, gracias, pero tenía la punta de la que, gracias, María Rostorosky, Tobar, la familia tuneña, compra esta casa, y a su hija Dolores dice que veía mucho, bueno, el asunto es que veían, pues, fantasma, finalmente ya terminaron por abandonar un poco la casa. Lo cierto es que acá vivió el señor Tobar, que fue el abuelo de la familia de María Rostorosky, gran investigadora de Pachacama, de grandes estudios, y bueno, entonces, bueno, hacemos un corte de historia para contar un pasaje muy interesante. Antiguamente las casas se comunicaban por laberintos, por lunes, sí, inclusive dicen que esta casa se conectaba también con otra, que fue de un contador del Conde de Superunda, cuyo nombre tiene en la parte de atrás, desde la calle Pachacama, el Conde de Superunda, es el que invirtió su dinero en un famoso terremoto en los años 1746, entonces, por eso le dieron el título de Conde de Superunda, el Rey Manso, de verdad, lo cierto es que, supuestamente, hay un túnel que conectaba. Pero, aparte, también hay una historia muy importante en la que cuentan, o sea, por qué el nombre de la casa de Gabriel, que es el propietario de este nombre, como figura de esta casa ahora, dicen que, pues, hablando de los túneles, había un personaje que encontró una puertita en otro lado de Río Rima, y usó, o sea, hay un puente que pasó debajo de la casa del Conde del Rey, ¿no?, y este, y con todos los tapados. Ustedes saben, los famosos tapados estudian como unas cajas llenas de monedas, ¿no?, o las joyas que se escondían, los famosos tapados. Hablando de tapados, sabía así, el famoso tapado, no sé, de Catarina Huanca, ¿no?, y ahí sigue, así, no, pues, en los ceros, el Agustino, se derruba la casa, en sí, buscando el famoso tapado, imagínense, tener que decir, ¿cuántos chocabones para encontrar? Bueno, entonces, esa persona encontró ese tapado, y con ese tapado compró la casa, y ese personaje fue de Barbieri, y por eso es que finalmente está esta casa, y esa casa la va a modificar, cambiar, es impresionante, no se puede pensar, pero, pues, ha hecho cosas bastante, digamos, decoradas, de tipo francesado, también trayendo azulejos importados, una balconería, pero ya él fue decorando a su manera, él tenía la intención de rentarla a su primer paso, o sea, así fue modificar la arquitectura, y así tenemos un imponente campo, un imponente casa, que es la casa de Barbieri, y la misma parte de la coloración de las casas de la Colombia.